Las escuelas solo dejarán de funcionar presencialmente en fase 1 de cuarentena. En fase 2, 3 y 4 funcionarán acorde a su plan de funcionamiento. La Sociedad Chilena de Pediatría ha recomendado el uso de mascarillas para todos los estudiantes desde prekinder hacia arriba. La forma correcta de usar la mascarilla es la siguiente. Se toman los dos elásticos y se cubre tanto el mentón como el área de la nariz para que quede todo cubierto. Esta es la forma correcta. No cualquiera es contacto estrecho. Se entiende como tal cuando has estado con alguna persona confirmada para COVID-19 en alguna de las siguientes situaciones. Primero, si es que tú vives o compartes techo con esa persona. Segundo, si es que has estado cara a cara con esa persona durante 15 minutos sin el correcto uso de la mascarilla. Tercero, cuando has estado en un espacio cerrado con esa persona por más de dos horas sin el correcto uso de la mascarilla. Y cuarto, cuando has compartido un medio de transporte sin la ventilación adecuada y sin usar correctamente la mascarilla. Esas son las condiciones para hacer contacto estrecho. Si un estudiante es confirmado como COVID positivo y no se ha usado correctamente la mascarilla en ese curso, se deberá aislar por 11 días a todo el grupo. Todos los colegios han preparado un plan de educación remota para aquellos estudiantes que han decidido voluntariamente no asistir a clases. Por lo tanto, usted como apoderado pida ese plan de educación remota en caso de que no lo conozca. En el caso de que un profesor dé COVID positivo, todas las personas que sean consideradas como contacto estrecho deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Son cinco las medidas que se deben cumplir en todo momento. Uno, uso de mascarillas en los espacios cerrados dentro de la escuela, ventilación permanente, ventanas abiertas, espacios abiertos, limpieza y desinfección frecuente y regular con jabón líquido, distanciamiento físico de un metro de cabeza a cabeza. Y quinto, evitar aglomeraciones y saludos y contacto físico. Ante las aprehensiones que usted pueda tener de enviar a su hijo a clases, la primera sugerencia es acercarse a la escuela de su hijo o hija y pedir los protocolos de funcionamiento. Todas las escuelas están hoy día preparadas para recibir a sus estudiantes. El aforo para las escuelas depende de la infraestructura de cada sala de clases. Un metro de distancia de cabeza a cabeza. Por lo tanto, los aforos no cambian entre las fases 2, 3 y 4 del plan Paso a Paso. Existe un protocolo para el transporte escolar seguro que contempla tres grandes medidas de protección. Primero, ventilación permanente durante el recorrido, limpieza y desinfección antes y después de que se suben los estudiantes y llevar un registro diario de los pasajeros.